Bueno, muy buenos días a todos desde un día un poco lluvioso aquí en Colonia del Sacramento, Uruguay. Un poco, bastante. Bastante, es un día gris. Está lloviendo con todo acá. Ya, así que pensamos tal vez hoy sea un lindo día para filmar la continuación de la historia de tu vida y por qué salieron de Argentina. Hoy continuamos con la parte número cuatro. 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 Hay para rato todavía, así que no se aflijan, ¿vieron? Sí, estamos aquí en Uruguay, en Colonia. Mañana ya nos vamos para Montevideo también. El tema es de que hemos querido sacar este video mucho antes, porque ya hace un buen rato que sacamos el anterior, ¿no es cierto? Lo sacamos de Antilcara, pero estamos con problemas de Internet. Cada vez que llegamos a un lugar nuevo donde nos hospedamos, parece ser que el Internet es súper básico y no tiene la suficiente fuerza como para, ¿cómo se dice? Descargar. Hacer el upload, ¿no? Hacer el subir los videos al canal para que ustedes los puedan ver. Entonces, por ahí mucha gente está preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la continuación? ¿Dónde está el otro video? Y ese es el problema más grande con el que nos encontramos en este momento. Ahora estamos pensando que lo estamos grabando este aquí en Colonia, pero en Colonia no hay suficiente fuerza para subirlo. En Montevideo, en el próximo destino. Cruzamos los dedos así, porque eso está totalmente fuera de nuestro control. Mira cómo se largó. Bueno, estos días pasados estuvimos también en Salta, estuvimos en Jujuy, visitándonos, ¿no? Acción, y bueno, llegamos a Buenos Aires, estuvimos una noche en Buenos Aires, y al otro día nos tomamos el buque bus, para aquí, para Colonia, ahora hemos estado cuatro días en Colonia, y vamos, ¿cuántos días a Montevideo? Cuatro más. Cuatro días a Montevideo, y después. A Buenos Aires, ya se termina tu viaje. Ah, y después a Buenos Aires otros tres días, y después yo ya me regreso a Canadá, y ellos van a ir para la zona de la Patagonia, otro poco, así que, bueno, entonces seguimos, ¿dónde estábamos? ¿De qué se va a tratar la cuarta parte de la historia de tu vida? Sí, pero ¿a dónde habíamos dejado? Bueno, la cuarta parte es cuando empezamos ya a funcionar en Nueva York. Ok, creo que la tercera parte fue los distintos empleos que ustedes tuvieron, y cómo hicieron para pagar la renta cuando se les acercaba el fin de mes y todo eso. Ahí está, sí, eso fue. Entonces la renta sí la llegamos a cubrir con la venta de aquel mantón de manila que había llevado mi mamá, y claro, a pesar de que ya estábamos todos trabajando, lo que no nos daba era el tiempo, porque ya se había hecho fin de mes y nosotros habíamos empezado a trabajar y te pagan al cabo de la semana, o sea que ese fue el problema que tuvimos, que faltaban 100 dólares y no nos daba el tiempo para recaudar ese dinero, por eso que se tuvo que hacer esa venta salvadora, como bien dicen, ¿no es cierto? Y bueno, sí, entonces nosotros ya empezamos a trabajar, como les había dicho, mi hermano y yo estábamos en esta compañía que se llamaba El Tercer Ojo, estaba en la calle 26 en Manhattan, entre la sexta y la séptima avenida, ahí era el lugar donde íbamos a trabajar nosotros todas las mañanas, salíamos de Queens, donde vivíamos nosotros en Corona, tomábamos el subterráneo aquel, la línea Flushing, creo que se llamaba, un subterráneo que tenía unos trenes bastante nuevos, así de un color medio verde celestito, y iban mucho por afuera, por el elevado, ¿no es cierto? Hasta que se acercaban a Manhattan, cruzaban por abajo el río Hudson, o el East River, uno de esos dos, ya no me acuerdo. Y después, sí, cambiábamos en Times Square y tomábamos otro que nos llevaba hacia abajo de Manhattan. Pero esos ya eran subterráneos bien, esa época, Nueva York, eran unos subterráneos bien antiguos, los coches eran de un color medio, yo pienso que ni siquiera estaban pintados, era antióxido que le habían dado, ¿no es cierto? Pero eran vagones de la década de los años 30, tal vez, y cuadrados, feos, así, con ese color rojo a antióxido, ¿vieron? Ese color medio rojizo oxidado, ¿no? Y en aquella época eran todos remachados por afuera, se veían los remaches, ¿no es cierto? De las chapas donde estaban unidas y cuadrados, una cosa que parecía salida de una película de Al Capone, ¿vieron? Y el ruido que había en esos subterráneos, porque no sé si las vías estarían medias desniveladas, pero cuando venían esos trenes era un chirrido y un chisporreteo, y eran como unas explosiones de luces blancas cuando las ruedas o la pacta esa que toca el tercer riel, que le da corriente, ¿vieron? Y todas las columnas que sujetaban eran esas columnas de hierro que allá les dicen I-beam, todas las columnas así en las plataformas y todo ribeteado con remaches, esos remaches que se le ponían a los barcos para cuando se armaban los cascos de los barcos, eran unos remaches redondos así, todo remachado, ¿vieron? Parece ser que los norteamericanos cuando construyeron eso, estaban enamorados del remache, porque no había casi soldadura, sino que era todo remachado. Y era peligroso, nosotros siempre nos poníamos contra la pared esperando que llegase el subterráneo y cuando llegaba el subterráneo y abría las puertas, recién ahí nos metíamos, porque me acuerdo que había accidentes de ese tipo, era una ciudad muy peligrosa, eso se lo recalco constantemente porque Nueva York en esa época, en el año 1970, era una jungla, una jungla verdaderamente. Y bueno, me acuerdo que en las plataformas, en donde estaban esas columnas sujetando los techos, todas esas columnas remachadas, ahí tenían unas maquinitas que vendían chicles por un centavo, metía una moneda de un centavo que se llama un penny y le daba uno clac a la manija y caía un pedacito de goma de mascar, de chicle, ¿no es cierto? Para que la gente comía chicles, las cosas que a uno se les acuerda, se acuerdan, vieron. Los trenes no tenían aire acondicionado, en el verano era un calor en esos túneles y dos por tres separaba la formación, vieron, uno iba y de golpe el tren se paraba en el medio del túnel oscuro y algunas veces hasta se le iba la luz, quedaba todo oscura. Y sí, así que nosotros íbamos todas las mañanas, empezábamos a trabajar a las nueve, había que levantarse temprano y llegar hasta Manhattan, a las nueve entrábamos a trabajar, se marcaban las tarjetas famosas con el reloj, el punch card que se llamaba y sí, y ahí empezaba nuestro día laboral, siempre con los pósters psicodélicos esos, la compañía iba creciendo, era la época de los hipachos, vieron que era todo esto que estaba de moda, digamos, ¿no es cierto? O sea que se vendía muy bien, el hombre este empezó a vender, mandábamos nuestros productos para todos los Estados Unidos, a todas las compañías grandes, a todas las tiendas estas de department stores y bueno, yo después cuando ya me puse un poquito más práctico con todo el sistema ese, entonces me ascendieron de categoría y me pusieron a recoger las órdenes, ¿no es cierto? O sea que las órdenes llegaban a las oficinas, ahí preparaban todo el papeleo, lo mandaban así a la parte de atrás donde estábamos nosotros y ponían todo en una especie de basquete, de basquete ahí, como una canasta, se iban apilando las órdenes que llegaban y nosotros agarrábamos las órdenes y teníamos que llenarlas, o sea que teníamos que armarnos la caja que necesitábamos, que las teníamos también apiladas las cajas, pilas de cajas pero chatas de cartón, entonces uno más o menos miraba la orden, cuántos artículos había que mandar y en base a eso calculaba el tamaño de la caja, la teníamos que armar con aquellas máquinas que eran cintas de papel con goma, unos rollos grandes así que estaban en unas máquinas, pasaban a través de una parte que tenía agua y tenían una manija que uno le daba a la manija de acuerdo al largo que uno necesitaba de esa cinta engomada, ya nos daban las etiquetas con el lugar a donde tenían que mandarse, también había lugares donde uno podía sacar, mojar la etiqueta para pegársela a la caja, una vez que la orden estaba completa, se cerraba la caja y ya se preparaba para despacharla y cuando venían a recoger las órdenes, que era el famoso UPS, United Parcel Service, o algunas compañías camioneras, entonces teníamos que cargar todas las cajas sobre estos carritos que uno empuja, llevarlos por el elevador hacia la vereda y cargar los camiones con todos los productos, esa era básicamente la dinámica del lugar, ¿no es cierto? Era una época que como ya les digo, era una época peligrosa, o sea que no se podía en la ciudad andar muy bien vestido, porque la gente que andaba más o menos bien vestida era siempre como un blanco, para que te roben o para que te golpeen o para que te, en fin, estaba ese problema, entonces, ¿nosotros qué decidimos? Con mi hermano, nos fuimos a una casa de estas que venden artículos de rezagos del ejército y nos compramos dos casacas del ejército de esas color verde oliva, ¿vieron? Que venían de rezago del Vietnam, porque traían hasta los nombres de quienes las habían usado en Vietnam, el mía tenía un nombre hispano, no me acuerdo si era, ¿cómo era? Ya me voy a acordar. Y tenían unos cuantos agujeros que se ve que los habían recocido todos, no sé si habrán sido balazos que le habrán pegado al que la usó en aquel momento, y la cosa es que eso lo vendían súper barato, entonces, nosotros andábamos vestidos con una chaqueta del Army y en aquella época estaban de moda los pantalones campana abajo, ¿no? Los y de curderoy, ese, o algunos eran de curderoy y otros eran de pana, que es como un terciopelo, eso estaba de moda, entonces nosotros poníamos los pantalones de curderoy con la parte de abajo campana, ¿no es cierto? Las chaquetas del ejército, y yo me acuerdo que me había comprado una navaja, un switchblade, de esas que se abren en dos, ¿no? Y la llevaba, en un bolsillo llevaba la navaja, y en el otro bolsillo me había hecho un rollo de esos de que donde vienen las monedas de 25 centavos, que se ponen en esos canutos como de papel cuando uno las quiere empaquetar para llevarlas al banco y cambiarlas, que son 10 dólares, ¿ok? Y la había, la había enrollado toda con cinta de electricista, entonces en un lado, en un bolsillo llevaba la cuchilla, y en el otro bolsillo llevaba el rollo de moneda, porque si había que pelearse, para ponérsela en la mano y pegar con más fuerza, ¿vieron? Bueno, gracias a Dios nunca la tuve que usar, pero así andábamos, y bueno, poco a poco se fue armando también el apartamento, fuimos comprando algunos muebles, lo bueno era de que en aquella, inclusive hasta hoy también, yo pienso, en Estados Unidos a uno le pagaban semanalmente, o sea que todos los días, creo que era el jueves o el viernes, el cheque religiosamente estaba ahí, y nos daban el día de pago, nos daban, este, media hora más a la hora del almuerzo, nos daban una hora y media, porque en aquella época había que ir al banco, hacer la cola, y hacerse cobrar el cheque en la ventanilla, ¿no es cierto? Eran, me acuerdo que eran los cheques de la compañía esta, eran del Chase Manhattan, ¿ok? El banco Chase Manhattan de Nueva York, o sea que salíamos a la hora del almuerzo, íbamos, cobrábamos el cheque, y que, uy, uno se sentía tan bien, imagínense, 80 dólares semanales nos pagaban, y claro, era, pero uno había alcanzado el cielo con las manos prácticamente, de haber dejado atrás una Argentina donde sobrevivir para nosotros era una pesadilla, llegar a un lugar así, donde uno le pagaban semanalmente, donde uno veía que el esfuerzo estaba bien remunerado, donde uno veía que se podía vivir con dignidad, con un salario digno y alcanzaba el dinero, y poco a poco, a medida que fuimos trabajando, y pasó el tiempo, se empezaba a juntar dinero, algo inédito para nosotros, porque cuando íbamos a juntar dinero nosotros en la Argentina, vivíamos a los altos. Me acuerdo que la sorpresa de ir al supermercado en Estados Unidos, en Nueva York, y poder comprar, ¿vieron? Poder comprar lo que uno quisiera, y ver que todo era accesible, que nada era imposible, que nada era, no existía esa mezquinidad que existía en la Argentina, y cuando les hablo de la Argentina no me refiero al territorio, al suelo, al país, que pobre no tiene nada que ver, me refiero a la organización, a la parte política, a la parte gubernamental, esa mezquinidad, ¿no es cierto?, que siempre hubo en la República Argentina hasta el día de hoy, esa perversidad que ha tenido siempre y los gobiernos en la República Argentina hacia sus ciudadanos, ¿ok?, gobiernos perversos, todos, no se salva ninguno, todos, o sea que en lugar de ser un aliado del ciudadano, es un enemigo el gobierno, que parecería ser que lo único que quiere es hacerle así, y reventarlo al ser humano, y uno se llevaba la tremenda sorpresa de que en los Estados Unidos no era así la cosa, que trataban de ayudarte, de verte progresar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esos fueron uno de los golpes y los cambios que uno notó tan bruscamente, tan brutales, que uno decía, pero ¿cómo? En este país nadie está tratando de casarte como si fueras y quitarte lo poco que tenés, ordeñarte con impuestos, en fin, y bueno, íbamos a los supermercados y claro, uno cargaba el changuito, el carrito de hacer las compras, vieron, y se cargaba y no había ningún problema en comprar lo que uno tenía deseos de consumir en ese momento. Me acuerdo que la primera vez que comíamos helado como locos, cuando llegamos a los Estados Unidos comíamos helado como locos, porque claro, cuando estábamos en la Argentina, mi mamá no nos podía comprar un helado, muchas veces en Necochea estaba esa famosa heladería ahí, Pipío se llamaba, y uno le pasaba por delante y vieron ese olor tan particular que tienen las heladerías adentro, que cuando uno entra se siente como ese olor a helado, a dulce, y uno pasaba por la calle y sentía ese olor y el estómago largaba jugos gástricos del deseo de comerse un helado, y cuando nos podía comprar uno era el más chiquitito, vieron, entonces claro, llegamos a los Estados Unidos y comprábamos los helados, allá los vendían en baldes, de un galón, cuatro kilos, era una cosa, pero no costaba nada, el balde de helado creo que salía algo de 99 centavos de dólar, una cosa que gustos y variedades y mezclas de helado, me acuerdo que había uno que se llamaba Napolitano, que era, ese venía en una especie de brick, vieron una caja cuadrada así, de un galón, y traía tres franjas, una era de vainilla, otra era de de fresa, de frutilla, y la otra era de chocolate, y era una cosa que comíamos helado, pero día y noche, nosotros, era como una desesperación para comer helado, lo mismo con las donas, yo me acuerdo que vendían unas cajas, unas donas así, unas cajas vendían seis donas redondas, pero miren así, de este tamaño, redondas, blancas, con esa harina impalpable por afuera, y adentro la llenaban con mermelada de frambuesa, bueno, yo me las comía, pero no sé, de a cuántas, porque claro, también, las galletitas, cuando estábamos en Argentina, mi mamá nos compraba, compraba galletitas, pero compraba, iba al almacén y compraba cien gramos, ¿eh?, aquellas cajas que venían de Terrabuzzi, que eran unas cajas de chapa cuadrada, y adelante tenían un vidrio redondo, así, parecía la escafandra, esa de cuando van los los buzos abajo del agua, vieron que llevan esa cosa redonda, y uno miraba así, las tenía el almacenero, así en línea, y vos mirabas, tenían tres o cuatro variedades, nada más, tampoco no era que tenían una barbaridad, y uno miraba, las galletitas estaban todas en línea, así, y entre fila y fila, había un papel como papel de manteca, y mi mamá compraba cien gramos de galletita, y cuando llegábamos a casa, nos sentábamos todos en la mesa, y empezaba la repartija, a ver, una, 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 así, una por una iba repartiendo a cada uno, si sobraba alguna que estuviera rota, o era un número impar, que no se podía dividir, se la comía ella, o se la comía mi mamá de crianza, porque si no se repartía así, en una batalla, imagínate, se podía pelear a, a muerte por una galletita extra, en esa época, lo mismo con los, los duraznos en lata, los duraznos en almíbar, se compraba una lata, una vez al año, con suerte, y también había que repartirla así, en las compoteras, así, un durazno uno, un durazno al otro, dos cucharadas de jugo de sirup para uno, dos cucharadas de sirup, todo militarmente compartido y dividido, y llega uno a los Estados Unidos, y eso, pero se fue por la ventana, vieron, se podía consumir, se podía comer, se podía, este, qué sé yo, otro mundo, un mundo, el mundo, que habíamos dejado a nosotros atrás, era ese mundo de la Argentina, en el cual, el empresario argentino, y los impuestos gubernamentales, obligaban siempre a que sea, hay que vender uno, y a un precio, pero que nadie lo puede, prácticamente, comprar, y del otro lado, llegamos al mundo de que el norteamericano tiene la política de decir, hay que vender cinco millones, y con una ganancia mínima, y el dinero lo vamos a hacer en la cantidad de venta, pero que todo el mundo pueda comprar uno, de ese producto, entonces, claro, uno veía que iba a los supermercados, y te decían, compre uno, le regalamos otro, compre media, media, una libra de jamón, y le regalamos una libra de jamón, compre un tacho de helado, y le regalamos un tacho de helado, era, era una cosa que el consumo masivo lo incitaban a uno a consumir, ¿no? ¿Cierto? Este, lo mismo sucedía con el tema de la ropa, y las vestimentas, por primera vez, nosotros pudimos ir a las tiendas, y elegir, y comprar, y, 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 y ponerse encima lo, lo que uno se quería poner, porque cuando estábamos allá en la Argentina, yo me acuerdo que ya a mí nunca me compraron nada nuevo, siempre era todo reciclado, rehusado, y recontra recocido de algo viejo que había dejado alguien, ¿no? Este, y esa era la otra, la otra cosa que también nos impactó mucho, es ver que estábamos viviendo ahora en un país donde donde a la gente no se la consideraba, digamos, tanto por lo que tenían, o por lo que se ponían, o por lo que manejaban, porque a nadie le importaba nada eso, eh, habíamos dejado una Argentina donde era todo de sos por lo que sos por lo que te pones, ¿no? ¿Cierto? O sea, que el que se podía poner una, 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 una remera que tuviese ahí cocodrilo, y los demás lo mirábamos como un cuasi Dios, vieron, mira, con lo que se viste, o si se podía poner un, 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 un jean, un Levi, eso, un Lee, era como que un mao, Dios mío, o el o el auto que manejaba, no, mira, mira lo que maneja, mira lo que manejan, tan típico de Latinoamérica, eso, ¿vieron? Y uno llevó a los Estados Unidos, ¿y a quién le importaba? Si todo el mundo podía comprarse lo que se quisiera comprar, si te querías poner la, la del cocodrilo, la del pingüinito, la, la otra con las dos coronas de laureles, o, o lo que sea, eso, eso, esa es una parte de nuestra América Latina que es tan desagradable, ¿vieron? Tan desagradable que se, 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 se la considere a la gente por lo que tal vez de la manera que se viste, o de lo que tenés, o de lo que no tenés, o si manejas un auto alta gama, como le dicen por aquí, y, y todo eso allá, a nadie le importaba, y, y fue una, fue una sorpresa realmente agradable, porque era otro país, era otra cultura, no estaba esa tilinguería, ¿vieron? Que tan típica de acá, de nuestros países, que, ay, sí, yo soy más que vos, porque puedo ponerme un par de anteojos, Rayman, y vos no lo tenés, ¿no es cierto? Y es, es algo que me choca hasta el día de hoy, cuando vengo aquí a, a Sudamérica, y lo veo, me choca bastante, por ejemplo, cuando describen algún suceso de que hubo, por ejemplo, un, un accidente automovilístico de alguien que iba manejando un auto alta gama, y, y la descripción de cuando se habla del accidente, ahí lo dice todo, en vez de preocuparse, tal vez, tanto más por la víctima, o por lo que pasó, ¿no? Se, se enfocan en el, en el vehículo, ¿no? Era un, qué sé yo, un Audi AQ, no sé cuánto, con vidrios polarizados, motor tanto, y que le dan importancia a todas esas cosas, y eso es porque son países, como lo digo, son países mezquinos, ¿vieron? Entonces, la sociedad es como que la única forma, tal vez, de, de hacerse notar, o de hacerse ver, o de distinguirse, es dándose el dique de que mira lo que yo tengo, y vos no lo tenés, ¿no es cierto? Pongámoslo de esa forma, esas son las grandes diferencias, este, que, a las cuales me estoy refiriendo. Bueno, seguíamos viviendo ahí, seguíamos trabajando, pasaron las semanas, pasaban los meses, tuvimos que ir un par de veces a pedir extensiones para quedarnos más tiempo, como estábamos como turistas, ¿no? Hasta que, me acuerdo, un día estábamos trabajando en la compañía, y apareció un hippie a trabajar ahí, lo habían tomado, y venía él de California, y tenía un auto que lo quería vender. Entonces, estaba ahí averiguando, a ver si alguien estaba interesado en comprarle el auto, y con mi hermano le decimos, ¿qué auto es? ¿no es cierto? Y lo tenía estacionado abajo, vamos a verlo, y había sido un Pontiac modelo Le Mans, del año 1965, un color medio, este, borrabino, clarito, así, ¿no es cierto? El auto estaba de chapa y de pintura, estaba un poquito flojo, porque el sol en California se ve que es fuerte y quema bastante la pintura, no brillaba mucho, pero estaba bueno, y quería 175 dólares por el auto. Entonces, le dijimos, bueno, sí, mirá, este, nos interesaría que toque el otro. Fuimos, le pedimos a mi hermana, que era la que hablaba inglés mejor, que venga ese día con nosotros, creo que nos encontramos un día sábado, con este vendedor, y le compramos el auto. Bueno, 175 dólares, y él sacó un papelito chiquitito así, ¿no es cierto? Y lo firmó, y dice, bueno, aquí está la registración para que lo transfieran a nombre de usted. Y nosotros no lo podíamos creer, pensábamos que este tipo nos estaba tratando de engañar, porque en la Argentina el único auto que habíamos comprado nosotros había sido una cosa tan engorrosa de trámites y papeleos, hasta ponerlo a nombre de uno, inclusive para sacar la chapa patente, la placa del auto, hubo que ir a buscar a una persona que se especializara en hacer chapas patentes, porque el gobierno acá en Argentina no te las entregaba las patentes en aquella época. Vos tenías que buscar un tipo que te imagina que te hiciera la chapa patente con el número que te iba a corresponder a vos. Una cosa de loco, vieron. Y este muchacho dice, no, 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 esto es lo único que necesitan para ir ustedes al Ministerio de Transportes y transferir el auto a nombre de ustedes. Y no, no lo creíamos, así que fuimos a verlo al vecino este, a tocarle la puerta y dice, mire, estamos queriendo comprar este auto y esto es lo único que este hombre nos quiere dar. Pensamos que nos está queriendo estafar. Y el hombre nos dice, el que vivía abajo, el norteamericano, que hablaba un poco de español, casado con la señora de Puerto Rico, dice, es todo lo que necesitan, eso es todo. Tienen que ir con esto al departamento de Motor Vehicles Department, o departamento de vehículos a motor, y lo transfieren a nombre de ustedes. Así que, bueno, mi hermano, como tenía, había sacado una licencia de conducir internacional de Argentina, podía comprarlo con esa licencia. Así que, así fue como se compró el primer auto, el Pontiac Le Mans, modelo 65, pero adentro un motor V8 con un carburador de cuatro bocas, modelo, creo que era un 350 pulgadas cúbicas de cilindrada, adentro era todo negro, este, de cuero, con cromo por todos lados. Vieron la época que los norteamericanos hacían esos autos todavía que parecían portaaviones, ¿no? Y un baúl donde podían meter cinco muertos, por lo menos, ¿viste? Porque era una cosa gigantesca eso ahí. Y automático, nunca habíamos tenido un auto automático, o sea que, bueno, sí, ese fue el primer vehículo que comprábamos, todo funcionaba, pero a la perfección, con calefacción, radio, los limpia parabrisas, intermitente. Y nosotros nos acordábamos con mi hermano, cuando habíamos comprado la famosa estanciera, la Ica Renault, en Argentina, en el año modelo del 67 fue. Ese auto, cero kilómetro en Argentina, les voy a explicar para que vean la diferencia, para que vean lo que fue siempre la industria nacional en la República Argentina, el curro hacia la gente. ¿Qué pasó? Salió de fábrica la estanciera, de entrada nomás, ¿eh? Del primer día. Nunca le funcionaron los limpia parabrisas, ¿ok? No andaba. Nunca le funcionaron las líneas de las luces de giro, el blinker, tac, 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 cero kilómetro el auto. Las luces de stop, cuando uno aprieta el freno y se tienen que prender las luces atrás, nunca funcionó eso. El techo por el lado de afuera estaba todo arrumbrado, prácticamente ya semipodrido, un auto cero kilómetro, no le habían puesto antioxidante cuando la pintaron, le pintaron con pintura nomás y, ok. El distribuidor, ese motor en la estanciera se lo habían puesto abajo, en vez de llevarlo arriba, como lo tenían estos coches americanos allá atrás, casi cuando termina el motor, bien arriba, en la estanciera se lo habían puesto abajo. O sea, que cada vez que pisaban un charco o llovía, se mojaba el distribuidor y la camioneta se paraba. Le decíamos al mecánico, ¿qué podemos hacer? Y el tipo nos decía, agarren una hoja de papel de diario, hagan un hisopo, así, enrosquenla, préndanla en fuego y métansela por abajo al motor hasta calentar el distribuidor y que se seque por dentro. Imagínense, ¿no? Así había que andar. Al año de tenerla se le rompieron los planetarios del diferencial atrás, se hicieron añico, la camioneta pegaba unos saltos porque andaban pedazos sueltos, se le rompió el diafragma de la bomba de nafta y llenó el cárter de, en vez de con aceite, andaba con nafta la camioneta. El primer viaje que hicimos de Necochea a Córdoba, se nos fundió la batería porque el alternador no cortaba y le daba carga y carga y carga a la batería. Así que la batería, sentíamos este olor adentro del auto, ¿viste? Y era que la batería estaba hirviendo, la fundió. Nunca más pudo arrancar con la batería porque estaba fundida y hubo que arrancarla empujando siempre. Se nos rompieron los elásticos de adelante, a los pocos meses, y las dos hojas de elástico se corrieron hacia un costado, o sea que la dirección chocaba y no se podía doblar hacia el lado derecho, solo se podía doblar hacia la izquierda, o sea que vos querías ir a algún lugar y tenías que pensar dos cuadras, aquella dobla a la izquierda, dos cuadras más, dobló a la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda y la izquierda, para llegar al punto que uno quería llegar. O sea que ese fue el vehículo cero kilómetro que industria nacional que compramos nosotros, que nos tocó. Y bueno, en Estados Unidos eran aviones prácticamente, ¿no es cierto? En esa época también mi hermana, la del medio, Mónica, cambió de trabajo, se fue a trabajar a una tienda que estaba ahí en la calle, en la 34, en Manhattan, vendían de todo, ropa, de todo, ella trabajaba ahí, y ahí conoció a una chica peruana que también estaba trabajando y estaba buscando un lugar donde vivir, que resultó haber sido la hermana de la que hoy es mi esposa. O sea que ella vino también a vivir al apartamento con nosotros, mi mamá le alquiló un cuarto, y porque en Nueva York es muy, muy común que la gente tiene que vivir en casas donde se comparten los dormitorios, se comparten la cocina, el baño, porque nadie puede pagar un alquiler por su propio medio, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay que vivir así. Ella vino a vivir también ahí a casa con nosotros. En esa época, mi mamá decide que ella se iba a regresar a la Argentina, porque ella había quedado mi mamá de crianza con los dos chiquitos y el perro, solos, y tenía que prepararle todo el papeleo, los pasaportes y todo, para que ellos también pudiesen venir a vivir con nosotros. Así que, bueno, mi mamá se fue, se tomó el avión, se regresó a la Argentina, y nosotros nos quedamos solos en la ciudad de Nueva York. Un montón de chicos nomás, solitos ahí, con bastante miedo, incertidumbre. Uno se sentía vulnerable, desprotegido. Lo que faltó en mi familia fue esa imagen del padre. Vieron que, supuestamente, es el que tiene la fuerza, el que siempre soluciona las cosas, el que protege. Y, claro, como uno no lo tuvo todo eso, estaba mi mamá, pero mi mamá también, pobre ella sola, dos por tres se quebraba y le agarraban esos ataques de llanto, y uno no sabía qué hacer, y uno se sentía con mucha culpabilidad, porque por culpa nuestra de haber nacido, ella ha tenido que pasar a través de todas estas situaciones, y, bueno, se crecía con mucha inseguridad. Y, inclusive, a uno esa lo persigue hasta el día de hoy, porque cuando uno ha pasado por situaciones tan traumáticas, de tan jóvenes, y con ese constante miedo, y con eso, entonces uno como que se cría hasta el día de hoy. Yo estoy siempre pensando que en cualquier momento todo se viene abajo, uno está siempre pensando lo peor, uno está siempre preparado para esto, en cualquier momento se pudre, y tengo que estar preparado para dar el salto y salvarme, ¿no es cierto? Porque es como que a uno se le ha desarrollado como un sexto sentido agudizado de qué es lo que le produce al ser humano el factor de la supervivencia. vieron tener que sobrevivir bajo condiciones adversas, y le queda a uno un dejo ahí siempre de que, ok, estar siempre preparado, ¿no es cierto? Siempre preparado, siempre como que no solo inseguro, sino que también desconfiado. A mí me cuesta mucho confiar en la gente, porque siempre lo veo y lo analizo, y a ver por dónde va a venir la gran sorpresa. Así que bueno, mi mamá se regresa de los Estados Unidos a la Argentina, nos quedamos solitos, y ahí empieza ya el problema de casi todo, no de casi, de todo el emigrante, que se va sin una situación legal clarificada, digamos, a otro país. ¿Cómo hacemos para quedarnos? La parte legal, ¿cómo solucionamos la parte legal? La parte del estatus, digamos, del migratorio. Y bueno, le empezamos a buscar por todos lados, porque a medida que va pasando el tiempo, el país de origen del emigrante va quedando cada vez más lejos, poco a poco se va alejando, es como si uno estuviese en una balsa y se va alejando de la costa, ¿no es cierto? Y empieza a querer largar raíces en la tierra nueva. Pero si usted no está legalmente habilitado, es como que estuviera siempre también caminando sobre hielo fino, ¿vieron? Cuando el hielo es grueso, como habrán visto en los videos de Canadá, uno puede caminar por arriba, saltar, cuando las bases son sólidas, cuando uno tiene la situación legal arreglada, no hay problema, pero cuando uno está en esa situación de limbo, es como caminar sobre el hielo fino y uno no sabe en qué momento se le va a partir el hielo y se va a caer abajo el agua, se lo lleva la corriente. Y con este tema era lo mismo, uno estaba siempre con el corazón en la boca de pensando, ¿y qué pasa si nos agarran y nos deportan? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? La Argentina ya estaba para nosotros tierra de no retorno, porque habíamos dejado ya precisamente por ese problema, ¿no? Entonces vamos a ver cómo solucionamos esta posición de arreglar los papeles, ¿no? Y a mí me habían dicho que si uno se presentaba como voluntario en el ejército, en las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, le otorgaban la residencia. Entonces yo me acuerdo que en la calle ahí en Times Square, en Manhattan, en la 42, donde se une Broadway con la quinta avenida, ahí había el lugar donde baja la bola en Año Nuevo, ¿vieron cuando cae el Año Nuevo? Que ahí se hace todo ese festejo. Ahí había en una, en un triángulo de las calles, así donde se unían dos avenidas, había tres cubículos de vidrio que pertenecían a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿no? Uno era del ejército, Fuerza Aérea y la Marina estaban ahí. Entonces yo digo, bueno, si me puedo meter en el ejército, en las Fuerzas Armadas y me dan la residencia, con la residencia podés ayudar a tu familia a reclamarlos. En aquella época estaban los planes de sponsor y que uno podía reclamar familiares, etcétera. Bueno, pero a mi edad también uno medio me voy ahí y digo, bueno, yo me meto en la Fuerza Aérea, me voy a poner a ver si me puedo dedicar a pilotear aviones de, aviones de casa, ¿no? Bueno. Estos hablaban español, los muchachos que tienen ahí, porque claro, ellos están tratando de recrutar gente y muchos son de habla hispana, ¿no? Así que voy al de la Fuerza Aérea, le digo, sí, me gustaría unirme a la Fuerza Aérea, sí, no hay ningún problema, me dice, vení, entra, sentate, te explico, me explicó el tema de que estaba el lugar donde estaban entrenando, estaba en Pensacola, en Florida, y todo, ¿viste? Y cuando le explico, bueno, que yo soy de Argentina, pero estoy acá como turista y ahí ya cambió la cosa, me dice, no, entonces no, a la Fuerza Aérea tiene que ser ciudadano, residente, no podemos hacer nada, me dice, lo lamento mucho, pero me dice, anda a hablar con los del Ejército de Tierra, ¿no? Bueno, me voy ahí al lado, ¿viste? El Ejército, entro en el mismo tema, le digo, mire, ¿cómo es el tema para...? Y a ese ya de entrada le dije, yo estoy interesado en ver si puedo tomar la residencia americana. Sí, me dice, no hay ningún problema, me dice. Y le digo, bueno, a ver, ¿cómo es el tema? Me dice, bueno, mira, vos, you join, te haces voluntario en este momento, dice, te mandamos durante tres meses a un campo de entrenamiento que estaba en el sur, en Georgia, el fuerte, no me acuerdo el nombre, Fort Something. Y me dice, ahí te hacemos el entrenamiento durante tres meses, y me dice, y después, el día que vas a estar en el avión volando hacia Vietnam, me dice, ahí el oficial de turno te va a llenar todos los papeles para que te otorguen el green card, ¿no es cierto? La residencia de Estados Unidos. Y claro, en aquella época los norteamericanos estaban peleando en Vietnam, la guerra de Vietnam, y los Vietcong le estaban dando una paliza bastante seria a los gringos, ¿vieron? O sea que este tipo prácticamente lo que estaban haciendo era recrutando gente para mandarlas a Vietnam, a pelear. Y yo digo, pero ¿y yo qué tengo que ver yo con los vietnamitas, no es cierto? ¿Qué tengo que ir a ir allá a matar vietnamitas o que me maten a mí en un conflicto que me importaba muy poco porque no tenía nada que ver con mi persona, ¿no es cierto? Y por otro lado, no había ningún tipo de garantía que a uno le dieran la residencia. Porque llegabas a Vietnam y te pegaban tres tiros y volvías de regreso en una bolsa de plástico, o sea que no iba a ayudar a nadie, porque mi intención era decir, bueno, tal vez si me dan la residencia a mí, yo puedo, poco a poco, podemos ir reclamándonos unos a otros. Así que por ese lado se cerró esa puerta y esa posibilidad. 17 años, ¡ay! ni me preguntaron qué edad tenía, ¿eh? Nada, más carne de cañón, eran los que buscaban ellos, era carne de cañón, ¿viste? Voluntarios y grupos, número de gente para mandarlos allá y que los surcieran a balazo los vietnamitas en el Vietnam. Así que eso tampoco nos resultó y había que buscar otra forma de cómo solucionar la parte, miren los truenos, la parte legal en Estados Unidos. ¿Y cuánto hace que estamos hablando ya? A ver, se está bajando la batería. Llevamos casi 50 minutos. Bueno, entonces lo paramos ahí. Ok. Así que lo paramos ahí y después en el próximo seguimos contando cómo finalmente se hace para ver de tratar de solucionar los problemas de migración. y bueno, este, el de hoy fue más o menos un video que explica las diferencias, cómo uno se sintió al llegar a los Estados Unidos. ¿Se cortó la luz? Saltó el, saltó la llave térmica y hizo. Debe haber caído un rayo en las líneas de alta tensión o algo. Ahora vamos a ir a ver de. Y sí, la experiencia esa de haber llegado, del vivir a los altos, de no tener prácticamente nada, de estar siempre con el corazón en la boca económicamente hablando, a llegar a un país donde era todo floreciente, donde había trabajo por todos lados, donde las cosas eran súper económicas, comprarlas, donde el dinero rendía, donde se podía trabajar y vivir con una dignidad, pero ya empezó a dejar de lado esa preocupación constante de cómo sobrevivir. Eso ya se empezó a no considerar porque todas las semanas entraba dinero, vieron, entraban, entraba, 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 y habíamos hecho un pozo en común en la familia, o sea que todo lo que ganábamos, iba a ese pozo para hacerle frente a este íbamos al al Citibank que era el que a través del cual le mandábamos a mi papá los giros bancarios para que él pudiera pagar los pasajes que se habían comprado a crédito, también se le mandaba dinero a la parte de la familia que había quedado en Argentina para que ellos puedan este ir sobreviviendo, este se ahorró dinero para que se le pudiera comprar a mi mamá el pasaje de regreso a la Argentina porque los pasajes de regreso nosotros que habíamos comprado los perdimos, porque no regresamos, o sea que, y para entrar a Estados Unidos hacía falta pasaje de entrada y salida, o sea que cuando salimos de Argentina compramos pasaje de ida y vuelta, pero la vuelta nunca se usó, y en aquella época creo que no te devolvían dinero, no me acuerdo cómo fue la historia, pero creo que lo perdimos, y bueno, mi mamá se le compró el pasaje para que pueda regresar a la Argentina también, se iban haciendo los pagos, se compró el auto, se amuebló el apartamento, poco a poco, así que nos íbamos estabilizando, ¿no es cierto? faltaba la parte ahora legal, que era lo más importante, lo más, lo que más nos preocupaba, porque sí, estábamos trabajando y todo, pero supuestamente no tenía que ser así, era una, ahí se había producido una especie de fisura en Estados Unidos, de que lo que decía la ley, que el turista no tiene derecho a trabajar, y por otro lado le daban el socio a todo el que lo pidiese, entonces uno decía, pero, uno pensaba y decía, pero estos tipos son medios tontos, porque te ponen una ley que dicen, vos no podés hacer esto, y por el otro lado te dan todo lo que necesitas para poder hacerlo, y uno decía, no los comprendía, vieron, era difícil de entender, este, así que bueno, sí, esa fue esta parte, espero que les haya gustado, y yo ya había cumplido mis 17 años, así que podía trabajar a tiempo completo, y bueno, sí, uy, ahí cayó otro. Ya. Sentí el fogonazo, me pegó en la cara, vieron, ¿lo escucharon? Se está sacudiendo la casa entera aquí. Lo escucharon, ¿eh? Ahí estamos una cuadra del Río de la Plata, esperemos que no suba la la marea, ¿no? Y nos inunde, este, sí, y aquí, bueno, en en Uruguay, como ya le decimos, un poquito de tiempo vamos a estar, el problema más grande es de que el internet no nos da para subir todo esto, en todos los lugares que visitamos, así que, les pedimos que tengan un poco de paciencia, que se siguen haciendo los episodios, y el tema es encontrar el lugar donde tenga el, la fuerza para, para cargarlo, ¿no es cierto? Ya. Así que, bueno, los dejamos con esto. Ok. Ok. Tarara, hasta la próxima, si pensamos que para la semana que viene saldrá el episodio número cinco, ¿no? Sí, yo creo que sí. Así que, espérenlo, y espero que les guste, y que sigan interesados en el tema, y sí, ahora los vamos a llevar, los dejamos con la incógnita de cómo, cómo hicimos para tratar de solucionar los problemas de, de inmigración, y, por supuesto, después está toda la parte de la inmigración a Canadá, y, bueno, miren, no sé si debe haber, tal vez, treinta, cuarenta, o cincuenta capítulos, pero, poco a poco, se van a ir enterando, ¿ok? Ok. Así que, hasta el próximo. Hasta el próximo. Eso es. Chao. Chao. Así. Chao.